Este domingo 10 de marzo será la segunda edición de la carrera atlética Sinaí 2024 con salida a las 7 de la mañana de la Plaza de Deportes, precisamente Sinaí, conocido como la Plaza Roja. Habrá dos competiciones, una de 10 kilómetros con un costo de inscripción de 12 mil colones y una recreativa de 4 kilómetros con un costo de inscripción de 5 mil colones. Las informaciones para inscribirse pueden hacerlo al 85 86 27 18 con Adrián Camacho 87 23 97 07 con Marlon Angulo. Habrá diferentes categorías tanto en masculino como femenino, juvenil hasta 19 años, élite de 20 a 39 años, veteranos A, B y C. La premiación está condicionada a un mínimo de 8 participantes en cada una de las categorías. Habrá hidratación, frutas, póliza, también el servicio de ambulancia, carro, escoba, medallas, fotografías y variedad de actividades.